Audi 4 Spears Este fue presentado en el Salón de Frankfurt de 1991 igual que el Audi Abus que ya vimos en este canal pero en principio, a diferencia del Abus, este no era un concept car sino era un coche que estaba destinado para ir a la línea de producción En esta época, Audi todavía no estaba considerada una marca premium y quería entrar en este segmento con lo cual la idea era fabricar un deportivo que sería el 4 Spears que tenemos aquí y que posteriormente sería reforzado con el Audi A8 de carrocería de aluminio que saldría en el año 1994 El 4 Spears es un deportivo muy compacto mide tan solo 4,22 metros de largo 1,77 de ancho y 1,17 de alto Para que nos hagamos una idea de las proporciones es largo y ancho como un TT y bajo como un Lotus Elise pero gracias al uso del aluminio tiene un peso muy contenido 1,100 kilos Pensemos que un MX-5 NA pesa 150 kilos menos En cuanto a la mecánica tenemos un V6 de 2.800 centímetros cúbicos que genera 174 caballos y es el mismo que montaba el Audi 100 de la época Esta mecánica va asociada a una caja de cambios manual de 5 velocidades que transmite la potencia a las 4 ruedas a través de un diferencial central tipo Torsen que da prioridad al eje trasero Con estos datos tenemos una velocidad punta de 242 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 6 segundos En el interior tenemos las líneas similares a cualquier Audi de la década de los 90 pero también podemos ver reminiscencias de lo que sería el futuro Audi TT tanto en la palanca de cambios como en los acabados interiores de aluminio y recordar que la Audi TT nos salió hasta 1998 Dentro de la habitabilidad contábamos también con un maletero de 300 litros para poder ser usado a diario igual que se podría usar un Porsche 911 Para tratar de abaratar el coste lo máximo posible fueron empleados elementos de otros modelos de la marca como puede ser el Audi 100 que ya comentamos con respecto a la mecánica pero también se recuperaron el eje trasero la tracción 4 y la caja de cambios Tras su presentación los concesionarios empezaron a recoger pedidos Audi tenía estipulado que el precio de venta no podía superar los 100.000 marcos lo que serían unos 92.000 euros de ahora más o menos Pero el tema es que los números no cuadraban y el precio de los 100.000 marcos se superaba con creces Así que Audi desechó esta propuesta y los concesionarios tuvieron que empezar a devolver las señales que fueron pagadas por anticipar Con lo cual el coche pasó de ser un modelo de preproducción a quedarse en un concept ¿Vosotros qué opináis? ¿Hubiera tenido éxito? Igual yo creo que como Spider teniendo los montantes laterales igual no hubiera tenido mucho éxito pero como Coupé puro igual si hubieran sido un acierto ¿Qué opináis vosotros? Os leo en comentarios Si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros Nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!